Los valores de fuerzas y momentos los veremos en la ventana del lado derecho. Vemos las reacciones en primer lugar debido al peso propio de la estructura y que vamos a decir que nos presente como flechas. Tenemos unas reacciones verticales de 46.49 kN y horizontales de 12.58 kN. Para nuestro caso de carga debido al peso propio, igual que nos muestre como flechas, y tenemos 120 kN como reacción vertical en cada uno de los apoyos y como reacción horizontal 51.12 kN. Bien, pasaremos ahora a las fuerzas y los momentos en los elementos. Con lo cual nos vamos al comando display que muestre las fuerzas y esfuerzos y los elementos tipo frame. Veremos los efectos en el caso de carga jet. Por ejemplo, podemos impedir que nos muestre los momentos flectores y tenemos nuestros momentos flectores. seleccionando y presionando el botón derecho del mouse, pasamos a la ventana en donde podemos ver los valores de momento conforme nosotros nos desplazamos sobre el elemento. Si nosotros quisiéramos ver los valores de esa gráfica de momentos, lo que tendríamos que pedirle en ese menú es de que nos muestre los valores. Bien, encontramos que tenemos 30.34 kN como momento flector en la unión entre la columna y la viga. Eso es por el caso de carga debido al peso propio. Si yo quisiera irme al caso de carga debido a la carga proyectada, simplemente presionando la cabeza de flecha y me desplazo al tipo de carga 1, en donde vamos a tener un momento de 123.34 kN en la unión de la columna con la viga. Podríamos también ver los cortantes, los cortantes que se producen debido al caso de carga 1. Podríamos ver las fuerzas axiales. Y bueno, por último nuevamente podríamos ver la deformada. Y que nos muestre con una línea tenue como era la forma de la estructura sin deformar, para poder apreciar la deformada de la estructura. Al igual que con la fuerza nosotros podemos desplazarnos para poder ver los tipos, los diferentes tipos de deformada de acuerdo a los casos de carga definidos.